Es hora de consentir a tu cuerpo llevándolo al máximo con los mejores workouts. Recuerda que no es cuestión de cantidad de entrenamiento, sino de calidad del mismo. Y eso es precisamente lo que hacemos aquí en tu templo del ejercicio, Fit for Life. Si quieres resultados rápidos transformando tu cuerpo y mejorando tu salud, entrenan con nosotros porque no hay pretexto para hacer estas rutinas en las cuales solo necesitas 25 minutos de tu tiempo y ganas de ser tu mejor versión. Hoy seguimos enfocándonos en fuerza, para lo cual nos acompaña de nuevo Mario Hernández, atleta de alto rendimiento y fitness coach. Recuerda que nada sabe mejor que verte y sentirte bien. Empezamos. Si tú eres de las personas que no les gusta entrenar las piernas, déjame decirte que es muy importante y no me dejarás mentir, son los músculos más grandes del cuerpo. Incluso para quemar grasa, bajar la pancita o construir músculo en la parte superior, es fundamental trabajar las piernas. Así es que ya sabes, mínimo una o dos veces por semana. Mínimo, mínimo. Bienvenido mi hermano, Mario. Muchas gracias, gracias, un gusto estar aquí otra vez. Otra vez, es tu casa, es tu gym y bueno, nos gustó mucho tu rutina. Entré en superior y ahora le vamos a dar a las piernas. Perfecto. Llevo haciendo ejercicio desde los 12 años, practiqué atletismo en el Comité Olímpico Mexicano, ahí fui velocista y desde hace dos años me dedico a competir en bodybuilding en la categoría de men's physique. Venga, vamos a hacer pierna, entonces vamos a empezar a calentar, vamos a hacer un calentamiento dinámico. Empezamos con pieza de la anchura de las hombros y vamos lado a lado aquí, trotando, relajado. Vamos activándolos. Muy bien, y ahora a la siguiente, vamos de un lado al otro, esquiadores, venga, ahí, perfecto. Si te fijas, estamos haciendo, calentando las articulaciones, vamos calentando poco a poco, muy bien. Acelerando el corazón también, ¿no? El músculo más importante. Exacto, el abdomen bien activo y vamos a cambiar ahora, uno, dos, picamos, uno, dos, ahí, perfecto, uno, dos, pico, uno, dos. Excelente, muy bien, súper activo, esto lo vamos a hacer 30 segundos cada uno, 30 segundos cada uno, muy bien. Y después cambiamos, vamos a sentadilla, uno, uno, aquí ya nada de tres unos, súper controlado, muy bien. ¿Tú cuánto tiempo le das normalmente a las piernas? Una hora, una hora y media, la verdad, si lo trabajas bien no necesitas más tiempo que eso. Por ejemplo, aquí le vamos a dar aproximadamente 25 minutos ya con todo calentamiento y entrenamiento, también es bastante... Claro, es válido, porque vamos a hacer ejercicios igual, súper controlados, entonces vamos a trabajar bastante, bastante bien. Ahora, te quedas abajo, 90 grados y vamos a hacer saltos adentro, afuera. Este sí te tiene que quemar, uff, 30 segundos, 30 segundos. Vamos, siempre abajo, la cadera nunca se sube. Muy bien, aquí nos lo soltamos. Buena, ¿cuántos van? ¿Ya van 30? Yo creo que 5, 4, 3, 2, bien, los cambios, salto con desplante, aquí. Buena. Igual, 30 segundos, asegurándote de amortiguar. No caigas de golpe porque te puedes lastimar las rodillas. Ok, 30. Ahí, perfecto. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hacer pierna, vamos a trabajar sentadilla libre, vamos a usar las mancuernas para hacer desplantes con piernas diferentes y vamos a usar las pelotas medicinales también para hacer sentadillas. Vamos a hacer unos desplantes, 3, 1, 10 de cada pierna, nada más. Los desplantes, lo mejor para los cuadrices. Entonces, te vas a colocar pie adelante y pie atrás y ojo, aquí el secreto es que al momento de bajar, si viene una línea recta desde arriba, tu rodilla debe quedar exactamente arriba de tu talón. Si estás adelante, te puedes lastimar la rodilla, entonces recórrate un poquito atrás. Vamos a hacer lo mismo que la vez pasada. Bajas en 3 segundos, casi que estés a punto de tocar el piso y subes. Bajas en 3 segundos, a punto de tocar y vamos arriba nuevamente. Perfecto. De toca, se da la vuelta. Desplante. Desplante. Ok. O sea, lo hago de frente o lo hago de lado para que quede bien claro. Ok. Ahí, perfecto. El pecho afuera todo el tiempo, bajas lento y arriba. Pega un poquito más la pierna de atrás. Más. Ahí, perfecto. Bajas. 2, muy bien. Bajas lento. 3, 2, 1. Aquí igual el movimiento es de arriba a abajo. Detalles que yo veo, ¿no? Que la gente se lanza para adelante. Sí, no, esto es solamente en un plano, aquí. Arriba, abajo, no hacia los lados. Ahí, perfecto. Muy bien. Si te fijas, debes de mantener el abdomen apretado para mantener el balance. Sí, claro. Y no irte del lado. Eso es lo que hago mucho a lo que me refiero cuando digo abdomen activo. Que tengas el core bien activo para que tengas buen balance y equilibrio. Yes. Cambio. Cambio. Yo conté como 7, pero está bien. Sí. Muy fronísimo. Muy bien. Venga, ahí si te fijas, tu rodilla está adelantando un poquito el talón. Entonces, ahí la corrijo. Ahí, perfecto. Cuando pasa eso, lo único que tienes que cambiar es ya sea un poquito atrasar el pie o adelantar el pie que está en la parte de adelante. Y controlado hasta el fondo, bien profundo. Es que sientas el rigor. Arriba, excelente. Súper controlados. Cuando respiras, cuando inhalas y cuando exhalas aquí en el movimiento. Aquí, inhalas al bajar, exhalas al subir. Es importante eso también. Súper importante. La respiración es muy importante. Cuando tú dejas de respirar al momento de hacer ejercicio, si el cuerpo deja de recibir oxígeno, se contrae, entra en un estado de emergencia. Entonces, tienes que mantener el músculo siempre oxigenado para que se esté recuperando y puedas rendir a full. ¿Qué tal? ¿Qué mono? Bien, bien. ¿Bien para empezar? Buena. Eso es todo. Ahorita regresamos. Esto está empezando. Fit for Life. Ahí venimos. Esto se va a poner bueno. Pierna el día de hoy aquí en Fit for Life, coach. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hoy vamos a hacer unos ejercicios que yo hacía cuando entrenaba atletismo. Entonces, esto nos va a dar tanto movilidad como un poquillo de potencia. Entonces, nuestro primer ejercicio, aprovechando que estamos enteros, va a ser subida a banco con mancuerna. Los principales obstáculos, si no es que el principal obstáculo para que la gente no haga ejercicio, es la desidia y la flojera. Tomar la decisión de decir, hoy lo voy a hacer, es lo más difícil. Ya una vez que empiezas, ya estás del otro lado. Entonces, subimos, plantamos, arriba, amortigua, abajo. Y tu turno. Ocho de cada lado. Ocho de cada lado. Perfecto. Ok. Tres, dos. Este es muy bueno para los que quieren ganar. Si corres maratones, si corres velocidad, lo que sea. Fuerza. Procura a la hora de subir, eso te va a ayudar a simular el movimiento cuando estás corriendo. La zancada, entre más grande sea, más económica va a ser. Entre más fuerte y poderosa sea tu zancada, menos te vas a cansar. Entonces, vas a tener más energía para ganarle a tus rivales. Ahí, esto es justo el movimiento que te va a ayudar a aventar el braseo junto con la pierna. Muy bien. Oye, por ejemplo, volumen en los glúteos, digamos, para las mujeres que nos ven. Ah, ese va. Después vamos a hacer un explante búlgaro. Ok. Porque tú lo pediste para atacar solamente el glúteo. Nos preguntan mucho acerca de los glúteos, ya sabes, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajan los glúteos? No, ahorita ya les tengo preparados un buen ejercicio. Perfecto. Bien, entonces, ocho de cada lado, ¿cómo vamos? Ocho. Ocho de ocho. Bueno, dejamos mancuerna. Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar ahora un sumo squat. Este ejercicio nos vamos a colocar con los pies abiertos, las puntas hacia afuera. Y ojo, el movimiento es el siguiente. La rodilla siempre debe de ir hacia la punta de tu pie. Si tus puntas están hacia enfrente, tu rodilla va hacia enfrente. Y si tus puntas están hacia afuera, tus rodillas van hacia afuera. O sea, no hagas esto porque ahí es un movimiento antinatural y te puedes lastimar la rodilla. Si estás forzando la articulación al hacer eso. Exacto, claro. Entonces, una vez que ya tienes bien claro el movimiento de las piernas, el pecho afuera, pompas afuera, vas a bajar lo más profundo que puedas y subes. Igual, bajas en tres segundos y a la hora de subir, aprietas pompas para estar trabajando todo el tiempo las piernas. Estirando la pierna completamente cuando subes. Ajá, exacto. Pero cuando subes, vas a apretar la pompa. Entonces, vamos a estar trabajando esta parte y las pompas. Entonces, bajas profundo, buenísimo. Y arriba, forzando las rodillas hacia afuera, que no se cierren. Ahí, excelente. Debes de sentir la tensión desde la inserción hasta la inserción de la rodilla. Aquí trabajas los aglúteos, cuadríceps y también aductores, ¿no? Sí, exacto. Ahí cuando bajamos estamos trabajando toda esta porción de la pierna. Y a la hora de subir y apretar, estamos trabajando los glúteos. Excelente. Igual, ocho repeticiones. Cinco. Muy bien. Pecho afuera todo el tiempo. Seis. Y concentrándote, conciencia muscular, siempre en las piernas. Siete. Uno más. Ocho. Y excelente. Bien. Ahora vamos a tomar la barra y vamos a hacer un poquito de explosividad. Esto lo hacíamos para a la hora de salir del block, tener todo el punch. Entonces... ¿El block? El block de salida. Los velocistas siempre salen de... Muy bien. Exacto. Entonces, vamos aquí a hacer un clean jerk. Aquí, con desplante. Bajas. ¿Listo? Bueno. ¿Cuánto hacemos esto? Aquí, treinta segundos. Este es los... Repeticiones. Aquí subes y haces desplante. Bajas. Subes y haces desplante. Ahí. Perfecto. Buena. Cambiando, alternando la pierna. Excelente. Entre más rápido y explosivo, mejor para darle a tus músculos ese estímulo de velocidad. ¿Vocor Vino? Muy bien. Ahí va. Poco a poco. No es tan fácil. Bien. Bien, Dani. Treinta segundos nada más. Y este lo podemos hacer rápido, bombeado, para nada más darle ese estímulo a los músculos, como les dije. Explosividad. Ahí, perfecto. Cinco. Muy bien, a diez segundos más. Tres, dos, uno. Se acabó. Buena. Aquí tenemos la serie completa. Recuerda, esta es una serie. En cada bloque te enseñamos una serie, pero tú puedes optar por lo óptimo, son cuatro. Sí, cuatro series. Este que acabamos de hacer, lo vas a repetir cuatro veces. Terminas, descansas un minuto y lo vuelves a hacer. Ya sabes. Déjame respirar tantito. Agüita, sacamos el sudor y regresamos a Fit for Life. Vamos con el tercer bloque de la rutina de hoy. Ah, qué rico. De verdad es que el ejercicio es mágico. Claro que sí. Me siento muy bien. Delicioso, ¿verdad? Espero que tú en casa te estés sintiendo igual y estés haciendo la rutina con nosotros. ¿Qué sigue? Vamos por el tercer bloque, coach. Bien, entonces, ahorita vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a seguir dándole un poquito a cuadríceps y un poquito de femoral. Entonces, primer ejercicio. Vamos a hacer pistol squats. Esta sí, ya la sabes. Vamos a utilizar un apoyo. Puede ser normalmente un TRX, una liga o lo que sea, una cuerda. Entonces, te plantas con una pierna, elevas la otra y vas a bajar lo más que puedas y regresas. El chiste es que aísles el trabajo solamente en el cuadríceps de una pierna. ¿Listo? Es de los mejores. Buenísimo. ¿Cuántos? ¿Ocho otra vez? Igual, ocho de cada lado, súper controlado. Aquí no hay tempo, es uno a uno, pero controlando el movimiento todo el tiempo. Fuerza en el abdomen básica para mantener la pierna completamente estirada. Sí. Bueno, la importancia de hacer ejercicio, no solamente verte bien, sino sentirte bien. Muchas veces pensamos que el ejercicio es solo por vanidad, pero realmente al hacer ejercicio activamos muchísimos procesos metabólicos que nos ayudan a mejorar nuestro metabolismo y a sentirnos mucho mejor. Vamos en tres, dos y... Ahí, perfecto. Hasta abajo y arriba. Súper, muy, muy bien. Siente la pierna que queda estirada todo el tiempo arriba para que al mismo tiempo que estamos trabajando cuadríceps, vamos a estar trabajando también los músculos abdominales. Bien, estos, Dani, muy, muy bien. Cinco. Profundo, súper profundo. Siempre rangos completos para trabajar el músculo en su totalidad. Siete. Bien, siete, ocho. Ocho. Cambiamos de pierna. Sin descanso ahí la otra, ¿verdad? Exacto, sí, sin descanso. Siempre terminas y al siguiente de volada. Estos son... Igual, pierna arriba, pierna arriba. Estirada. Ahí, excelente. Estrés. Respirando todo el tiempo. Inhalas al bajar, exhalas al subir. Cinco. Bien. Controlas. Y sigue. Siempre aprieta el abdomen, acuérdate, la pierna se queda completamente estirada. Ocho. Bueno, terminamos. Listo. Ahora le vamos a dar femoral. Ya trabajamos la parte de adelante de la pierna, ahora vamos a trabajar la parte de atrás. Ok. Entonces, vamos a tomar mancuernas. Lo hago de perfil para que vean. Empieza la anchura de los hombros. Vamos a dejar las mancuernas al frente. Sele flexionamos las rodillas. Pecho afuera, pompas afuera. Y bajamos. Espalda completamente recta. Y subimos. Un error muy común a la hora de hacer peso muerto es que dejamos colapsar la espalda. Aquí ya no estoy trabajando pierna en absoluto, todo el peso está cayendo en mis lumbares. Y es ahí donde vienen las lesiones. Las lesiones, exactamente. Muy común lesiones en las... Aquí, ahí está mal. Aquí, espalda recta. Entonces, bajamos espalda recta, subes, aprietas pompas. Bajas espalda recta, subes, aprietas pompas. Y las piernas se semiflexionan nada más cuando bajas, ¿correcto? Exacto, las piernas semiflexionadas. No sé, ojo, esto no es una sentadilla, no es aquí. Aquí es simplemente semiflexionadas y lo único que se mueve es de la cadera hacia arriba. Ahí estamos trabajando el bíceps femoral. Exactamente. Venga, 10 repeticiones. 10. Aquí he visto también mucha gente que le mete demasiado peso, ¿no? Es un error muy común porque igual le cargas mucho peso a la espalda y en vez de estar trabajando piernas, lo único que estás haciendo es que te estás volando los discos, mi padre. Sí. Ahí, muy bien, espalda recta. Bien, entonces, debes de sentir el trabajo justo en esta parte. Y los glúteos. Y aquí es donde está el trabajo. Exacto, esto nos va a ayudar a trabajar tanto femoral como glúteo. Y también, bien hecho el ejercicio, ayuda, claro, a fortalecer la espalda baja. Seis. Bien. Espalda recta, espalda recta. Siete. Bien. Ocho. Una. Hasta abajo. Nueve. Aquí, Dani. Más. Controlo. Diez. Perfecto. Ya terminamos con ese ejercicio. Último. Vamos a hacer un poquito de pantorrilla. Lo único que necesitas es un lugar en el cual apoyarte. Y vamos a hacer 10 repeticiones de cada pierna y 10 repeticiones con los pies juntos. Entonces, empezamos con la pierna izquierda. Vamos a ir hasta arriba y controlado hasta abajo. Subo, aprieto, controlo hasta abajo. Ojo, aquí es importante que al momento de llegar al punto más alto, aprietes y exprimas. No te quedes solamente aquí, sino lo lleves al límite. Al límite. Exacto, ahí es justo donde vas a trabajar la pantorrilla de su totalidad. La alimentación para tener resultados es importantísima. Lo dicen muchísimo, pero realmente si tú no tienes una buena alimentación, es imposible que vayas a ver resultados. Es imposible. Necesitas hacer todo un balance y al fin del camino todo es integrado. Entonces, 10 repeticiones de cada pierna. Ahí subes. Exacto. Subes hasta arriba. Ahí. Súper controlado. Sientas. Ahí. Justo ahí se siente. Ahí. Excelente. Cinco. La otra pierna está, obviamente, descansando. Si te llegas a cansar, te puedes ayudar ligeramente apoyándote con el otro pie. Lo ideal es que las 10 repeticiones las saques solamente con una pierna. Oye, ¿aquí la velocidad importa? Es importante que lo hagas controlado. Súper controlado, como todos los ejercicios. Si lo haces rápido y al aventón, te vas a ayudar más por el impulso que por realmente el trabajo. O sea, que más vale la pena hacer en vez de 25, 30, hacer 15. 15, pero súper controladas. Exacto. Fíjate que cuando yo hago este tipo de ejercicios, como que hago muchas, pero muy rápido. Entonces, voy a cambiar a esto mejor. Despacio. Y controlado. Listo. Y una vez que terminas con ambas piernas, vamos a hacer una variación con las plantas, con los pies, para trabajar tanto la parte interna como la parte externa de las pantorrillas. Como que ahorita, como lo hicimos, es general. Ajá, exacto. Aquí estamos trabajando todo para aislar solamente una parte. Vamos a pegar los talones, puntas de los pies hacia afuera y lo mismo. Subimos, pero no lo dejamos ahí. Vamos un poquito más arriba. Y ahí estamos yéndonos con la parte interna. Exacto. Vamos arriba, aprietas, bajas controlado. Arriba, aprietas, bajas controlado. 10 repeticiones y después vamos a exactamente lo contrario. Metemos las puntas y ya va la parte de afuera. Me encanta el cuerpo humano porque realmente con esa pequeña variación estás dándole totalmente en otra región diferente de la misma pantorrilla, pero una es adentro y afuera. Por eso es importantísimo las variaciones también para tronco superior. Algo tan simple como cambiar la mano de posición. Sí, con el agarre, ¿no? Exacto. Como cambiar el agarre hace que trabajes una posición totalmente diferente. Totalmente diferente. El mismo músculo. Exacto. Entonces vamos con primero abierto. Aquí realmente las manos nada más es para apoyarte. Claro. Y hasta arriba y aprietas. Entonces, ojo, cuando subas no lo dejes caer, luego luego sube y exprime. Bajas lento. Eso te hace con exprimir el monumento. Bajas lento. Y ahí te estás asegurando de romper la mayor cantidad de fibras. Arriba y exprime. Súper controlado. 9. 10. Y esto es ideal hacerlo sin descansar. Este, por ejemplo, sí, ¿no? Los primeros. Sí, todo lo de pantorrilla. Desde el que estás haciendo un pie y el otro hasta estos sin descansar. 4. 5. Hasta arriba, hasta arriba. Exprímelo. 6. Ahí, exacto. 7. Igual, respirando. Inhalas. 8. Exhalas. Siempre controlado el movimiento. Ah. Buena. Tortrillas, papá. Listo. Ah. Ya casi terminamos. Para que no te molesten que no haces piernas. Ya sé, ya sé, ¿verdad? Dicen más. Sí, por supuesto, las piernas. No olvides trabajarlas de la manera adecuada y equilibrada con el resto del cuerpo, los músculos más grandes. Así es que ahorita regresamos para terminar este workout del día de hoy. ¿Cómo vamos en casa? Ahora, sudando, igual que nosotros, es la clave. Suda con nosotros en Fit for Life. Ya vamos a terminar. Vamos con los últimos ejercicios. Ahora sí, ya, lo que me preguntaste hace rato, lo que les importa, cómo trabajar las pompas. Tanto hombres y mujeres. La verdad, como hombres luego no lo trabajamos, pero es importantísimo porque luego arriba enorme y parece que te dieron un tablazo. Entonces, vamos a empezar con esplantes búlgaros. Igual, tomamos las mancuernas, pero esta vez vamos a elevar la pierna de atrás. La vamos a colocar sobre el banco. Igual, te tienes que acomodar de manera que al momento de bajar, tu rodilla no pase de la parte de tu talón. Entonces, bajas lo más profundo que puedas, subes y aprietas la pompa también. Bajas pecho afuera, subo, aprieto. Ahí estás trabajando, por ejemplo, si tienes la pierna derecha adelante, ¿estás trabajando más el glúteo derecho o el izquierdo? Ahí estamos trabajando esta parte y a la hora de subir, aprietas y trabajas. El glúteo contrario y el vis... Ah, perfecto. El chiste es estar trabajando ambas piernas todo el tiempo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer esas ocho repeticiones y después el siguiente ejercicio. Ok, vamos con ocho y ocho. Entonces, empezamos. Bien, tus piernas al frente, pecho afuera, no te inclines hacia adelante. Perfecto. Adelanta un poquitito la pierna. Ahí, excelente. Ahí ya se fijan, hay que procurar que la rodilla nunca pase de la punta del pie. Ahí, perfecto. Tienes que subir y bajar en un mismo plano, no adelantar el torso. Seis. Perfecto, muy bien. El abdomen activo siempre para mantener el equilibrio. Y cambiamos de pierna. Tan intensas estas, ¿eh? Aguas. Ahí está. Ok. Cuidado. Se me fue para atrás. Ahí estamos. Bien, entonces, lo mismo. En un solo plano, hacia abajo y hacia arriba. Siempre controlado. Perfecto. Como ya eres máster, ya puedes bajar un poquito más, Dani. Ahí estamos. Más profundo. Más, 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 más. Ahí. Bueno, excelente. Y te asegurándote siempre trabajar el mayor rango de movimiento. Rangos completos para que el músculo crezca largo, parejo y estético. Entonces, hasta arriba y aprietas, bajas, arriba y aprietas. Buenísimo. Siguiente ejercicio. Este sí es únicamente enfocándonos en glúteos. Vamos a usar igual el banco. Vamos a tomar un kettlebell. Nos vamos a apoyar solamente la parte alta de la espalda. Tomas tu mancuerna y la colocas en la parte baja del abdomen. Vamos a bajar y arriba, aprietas. Ojo, mucha gente lo termina aquí y baja. Y Juan, mucho peso y solamente haz esto. El chiste es que vayas súper controlado. Arriba, aprietas, mantienes dos segundos apretando los músculos. Dos segundos. Y bajas, controlado. Subes, aprietas dos segundos y bajas, controlado. Apretando los dos segundos, te aseguras de contraer el músculo y trabajar fibras bastante internas. Perfecto. Vamos para allá. Bien, entonces, parte alta. Parte baja del abdomen. Arriba, aprietas. Uno, dos y bajas. Ahí procura subir un poquito más. Sube, sube, sube. Ahí, exacto. Exprímelo. Siente cómo te arde. Subes, mantienes. Uno, dos y bajas, controlado. Arriba, aprietas, exprimes y bajas. Súper controlado. Para los glúteos, pero con todo. Y si te fijas, esa pausa de dos segundos es una diferencia brutal. Justo ahí, aprietas dos segundos y bajas lento. Ahí te estás asegurando de trabajar el glúteo a full. Muy bien, arriba, aprietas y baja lento, controlado. ¿Cuántas van? Nueve. Bien, entonces, uno más. Uno más. Controlado. Arriba, aprieto y listo. Se acabó. Full workout de piernas el día de hoy. Estuvo bueno, papá. Nos falta el estiramiento, lo que es básico. Ok, aquí, estiramientos básicos, piernas abiertas, vamos al frente, lado derecho y lado izquierdo, pero les voy a enseñar un ejercicio que a mí me gusta mucho para estirar isquiotibiales y aprovechando que tenemos aquí el banco. Entonces, vamos a comenzar una pierna y después la otra. Empezamos punta viendo hacia arriba, pierna completamente estirada y vamos tocando la punta del pie. Ahí te puedes mantener 10 segundos. Para estirar, a la hora de estirar es muy importante también la respiración, no solamente para el ejercicio. Aquí lo que puedes hacer es inhalar profundo y al momento de exhalar tratas de llegar un poco más lejos. Entonces, así te puedes aventar un minuto, inhalando, exhalando y un poco más. Toda la parte trasera de la pierna. Exacto. Ya que terminaste, para estirar isquiotibiales vas a flexionar la pierna y aventar el pecho hacia la rodilla. Ahí debes de sentir cómo trabajas ya la inserción del glúteo. Igual, aquí mantienes unos 30 segundos a un minuto. Yo creo que las personas que empiezan a hacer ejercicio renuncian muy rápido por la falta de resultados. Muchas veces esperamos ver resultados a los dos días y no nos damos cuenta que esto se trata de constancia y que es un trabajo a largo plazo. Cambiamos de pierna y lo mismo. Empezamos con la pierna estirada, inhalamos profundo y al exhalar vamos lo más abajo que puedas. Aquí todavía no pego el pecho. Y la rodilla completamente estirada. No importa si al principio llegas aquí, pero el chiste del estiramiento es que poco a poco con la respiración vayas llegando más y más lejos. Te avientas un minuto más o menos así, inhalando, exhalando y yendo más lejos cada vez. Y ya después flexionas la pierna y nuevamente el pecho a la rodilla y ya estás estirando la parte. Se siente inmediatamente. Ahí mantenemos igual unos 30 segundos, un minuto. Soltamos. Se finí. ¡Terminamos! Se acabó. Estuvo buenísimo, coach. Muchas gracias, mi hermano. Repítenos tus redes sociales, Instagram, que a mí me encanta. Yo soy Mario Hernández, me pueden encontrar en Instagram como MarioHFita. Ahí les voy a estar subiendo mis rutinas, mis dietas, mis tips, todo lo que les estuve compartiendo el día de hoy para que lo chequen y me den un follow por ahí. Fíjate que es muy importante porque mencionabas también la comida. La comida es básica. Por más que entrenes de una manera efectiva, si no comes de la manera adecuada, no vas a hacer los resultados. Si es que sigan su Instagram porque ahí estás subiendo cosas bien interesantes, bro. Yo soy Dani Cortés y bueno, ya sabes, si quieres ver estas rutinas como de las de todos los programas, lo puedes hacer después en el canal de YouTube, canal Claro, Fit for Life. Nos vemos la siguiente semana y recuerda, nada sabe mejor que verte y sentirte bien. ¡Gracias!